El sueño de Franklin siempre ha sido ser futbolista. Ha jugado en la MLS, en la Premier League y ganado la Champions. Pero ahora es turno de jugar su primer Mundial. ¿Lo conseguirá? Pues chicos, es turno del Mundial de Fútbol. El Mundial 2026, que es en Estados Unidos. Y tenemos que volver a Los Santos. Así que estamos llegando con todo el equipo de Estados Unidos. La verdad es que no partimos como favorito. Estados Unidos no es una potencia de selección. Pero está Franklin. Franklin es Franklin. Ya sabéis que Franklin consigue todo lo que quiere. Volvemos a la ciudad que nos vio crecer, chicos. Así que vamos a bajarnos los primeritos. Somos la estrella de Estados Unidos después de ganar la Champions con el Manchester City. Y los rumores dicen que está el Real Madrid detrás de nosotros. Así que vamos al hotel. Pues llegamos al hotel de concentración. Donde la selección de Estados Unidos... Uy, me han preparado aquí champán. Pero no, no podemos beber champán, chavales. Estamos en un Mundial. Y bueno, a ver, habrá que prepararse. Cama cómoda. Voy a cerrar las cortinas para no tener ninguna distracción, chavales. Estamos en el centro de Los Santos. Y vamos a ver nuestro primer partido. Que nos toca Escocia. El Mundial empezaba contra Escocia. Pero nuestro grupo lo completaban Alemania e Islandia. Que por cierto, ahora mismo, cuando estáis viendo este vídeo, estoy en Islandia. Sí, sí, ve a seguirme ya a Instagram. Porque es que estoy allí. De verdad, os lo juro. O sea, id a verlo. De verdad. A priori era un partido fácil, pero no nos podíamos confiar. Empezábamos el partido. La competición más grande del mundo. El partido más importante para Franklin. Bueno, exceptuando la final. Pero... Ay, ahí fallamos. Pero Franklin no iba a perdonar dos veces. Perdona una, pero no dos. Hizo este jugadón para meter el primero de Estados Unidos en el Mundial. Y ojo que el equipo estaba muy confiado, estaba muy motivado. Y estábamos enlazando muy buenos pases. Hasta que llegó esta falta y Franklin no perdonó. Primer partido, doblete para Franklin. Un inicio inigualable, amigos. 2-1 para Estados Unidos. El grupo sin sorpresas. Alemania ganó a Islandia. Y la segunda jornada nos tocaba contra la potencia alemana. Un partido difícil que, como veis, la defensa era bastante dura. Y Franklin no conectaba con el gol. Así que tenía que usar su magia. Y con este recorte y su tirito, ahí pegado al palo, marcamos el primero contra los alemanes. Tuvimos esta oportunidad increíble para aumentar la ventaja. Pero Franklin en el pase falló. Pero igualmente ganamos a Alemania. Estábamos prácticamente clasificados para octavos. Pero teníamos que quedar primeros de grupo. Así que llegaba el partido contra Islandia. Increíble país, os lo digo. Al principio, Franklin tuvo problemas. Porque la defensa era muy dura, pero esta ocasión solo contra el portero no fallaba. El partido fue muy duro. Perdonamos bastante, como en esta ocasión. Finalmente quedó 1-1. Éramos primero de grupo. Estábamos en octavos. Pero el Real Madrid llamaba a la puerta con un contrato millonario. Pues chicos, estamos ante el episodio final de Franklin siendo futbolista. Vamos a jugar un mundial. ¿Qué hay mejor que eso, chavales? Apoyadlo con un pedazo de like y suscribíos para hacer más series de este estilo. De verdad que me ha costado instalar absolutamente todo. Enlazar toda la historia. Así que espero vuestro apoyo, chicos. Y vamos a ver a Franklin cómo le va. Buah, chavales. Ha sido una locura la fase de grupos con Estados Unidos. Hemos pasado como primeros. Pero ahora mismo, la verdad, estoy pensando otra cosa. He recibido una llamada del Real Madrid. Obviamente en el Manchester City no fui tratado correctamente. No fui tratado muy bien, la verdad. Así que, bueno, traje aquí en la maleta una cosa. Ahí está. Y chicos, sí. Franklin era muy fan del Real Madrid. Sobre todo de Cristiano Ronaldo. Y tenemos su camiseta. Y bueno, tuvimos la oportunidad de jugar con él. De conocerle y demás. Así que, Franklin, yo creo que tienes algo que decir. Llama, pilla el teléfono, acepta la oferta y pillamos un vuelo para Madrid. Así que decisión tomada. Firmamos el contrato con el Real Madrid. Un sueño cumplido más para Franklin. Y estábamos en Madrid. Estábamos en Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid, para pasar las pruebas. Ahí está Carlo Ancelotti esperándome, dándome la mano. Estaba muy ilusionado. Fijaos cómo levantaba nuestra camiseta con el número 9. Sí, a lo mejor es el 9 que este año le falta al Real Madrid. Franklin estaba en el Real Madrid, su club de los sueños, con el que soñaba cuando era pequeño. Luego volvimos al Mundial, donde nuestro rival era Marruecos. Había otros equipos grandes todavía en la competición. Así que llegaba el partido muy, muy importante contra Marruecos, que no era moco de pavo. En el último Mundial, Marruecos la verdad es que estuvo muy cerca de incluso llegar a la final del Mundial, quedando tercero. Y fijaos esta jugada que me ha hecho el 7 de Marruecos. Golazo, se ponían por delante y Franklin tenía problemas también. Pero tenía que usar su magia, su recorte, su... Pero, ¿qué va? La defensa estaba a tope con él y no podía alcanzar la meta. Pero, tampoco, con esta defensa, madre mía. Lo que pasa es que Franklin nunca perdona y aquí ocasionó una oportunidad increíble para su compañero. Luego aquí Musa tuvo otra, estábamos empatados, teníamos que ganar obviamente en octavos. Aquí Franklin no fallaba, poníamos el 2-1 y esto iba a ser una fiesta después de este gol. Franklin marcó su doblete, le pidió el pase a Pulisic para meter a placer, aunque bueno, con ayuda del portero. E incluso mi equipo solamente hizo esta jugada y metió otro gol. El gol quedamos 5-1 en unos octavos. Era histórico, estábamos en cuartos de final. La noruega de Haaland también dio la sorpresa pasando de ronda. Pero llegaría a nuestros cuartos de final contra Ghana. La verdad es que habíamos tenido suerte en el emparejamiento. Pues chicos, seguimos avanzando en el Mundial. Me he venido aquí después del entrenamiento con el equipo en solitario a correr. El partido siguiente contra Ghana creo que va a ser un partido muy físico. Así que Franklin se tiene que poner las pilas, fijaos, la masa muscular que tiene ya Franklin en esta serie. Es increíble. Y la verdad es que nos la estamos sacando, eh chicos. O sea, estamos haciéndolo súper bien. Estamos siendo la estrella de Estados Unidos y la revelación de un Mundial. Siendo nuestro primer Mundial. Así que Franklin hay que ir a por todas. Fijaos la velocidad que ya lleva Franklin aquí. Corre igual que en los partidos, eh. O sea, le he puesto básicamente la animación parecida. Franklin va, descansa amigo. Hay que estar descansado para el siguiente partido. Así que llega el partido contra Ghana. A priori deberíamos de ganar porque teníamos ya la medida hecha a Ghana. Habíamos jugado mucho en pretemporada con ellos. Pero Franklin estaba totalmente desconectado. Y llegamos a los penaltis. Donde esta panenca la verdad me dejó loco. Y Franklin falló su penalti. Obviamente dependíamos de los compañeros de Estados Unidos. Y el portero, ojo que se la encontró ahí. Obvio fallaron. Y teníamos que aprovechar esta oportunidad. Que no falló el 10 de Estados Unidos. Y a ver si el portero nos daba alegrías. Y así fue. Se convirtió en el mismísimo santo nuestro portero Tarner. Así que bueno. Simplemente este, la verdad que troleó. Haciendo una panenca ahí. No sé qué hace. Y aquí Ghana volvió a fallar. Porque se comió el palo incluso nuestro portero. Nuestro portero estaba en miel. Estaba envuelto en miel nuestro portero. No fallábamos. Aquí, obviamente, ellos también tenían que marcar. Y dependíamos de este gol para pasar a semifinales de un mundial. Cosa que, desde los años 30, Estados Unidos no conseguía. Y lo volvíamos a hacer en este mundial de 2026. Estados Unidos era semifinalista. Portugal pasaba la final contra Francia. Y nosotros nos tocaba contra Argentina. Éramos máximos goleadores. Seguidos muy de cerca por Garnaccio, argentino. Así que vamos a ver quién gana el duelo. Chicos, increíble. Estamos en semifinales contra Argentina. No me lo puedo creer. Espera, te han llamado a la habitación. Bueno, estoy aquí con la ropa de la promoción de nuestra marca. Y, a ver... ¿What? ¿Es Messi? Pero, pero... Hola, ¿qué tal, Messi? Bueno, hola de nuevo. Hola, Franklin. Solo quería saludarte y darte suerte para el partido contra Argentina. Bueno, en el EAFC 24, Messi está retirado de la selección en el año en el que estamos. Y no está jugando este mundial. Pero está de espectador. Me está deseando suerte. Ha venido a mi habitación. Yo creo que sabe cosas. Bueno, muchas gracias, Messi. La verdad que se agradece un montón. Eres la cabra. Eres de los mejores jugadores de la historia. Y es... Significa mucho para mí. Pero lo siento, pero mañana Argentina va a caer eliminada. Semifinales del Mundial contra Argentina. El vigente campeón de 2022. Pero es que fijaos el equipazo que tenía Argentina. Tenía a Lautaro como su estrella. Y Franklin no tardaba también en tener oportunidades. Vamos a ver esta ocasión donde, con este recortito y este exterior, obviamente, el Dibu no pudo hacer nada. Lo siento por todos mis argentinos que ven esta serie, que son un montón. Pero tenemos que ganar porque Franklin es el protagonista. Aquí Argentina tuvo bastantes oportunidades. Nos lo puso bastante, bastante, bastante difícil a la primera parte. Y contra Franklin no podía. Así que aquí Lisandro se ganó esta amarilla con esta entrada. Franklin seguía perdonando como en esta ocasión. Y Argentina, la verdad es que estaba avisando. Con estas oportunidades, este córner, Tarner se la estaba sacando después de esa tanda de penaltis contra Ghana. Y llegó la segunda parte donde González, pues bueno, metió con este buen centro desde la derecha. Y empate a uno. Minuto 51, Musa. La verdad, ahí le hicieron falta, pero se levantó de nuevo. Y con esta jugadita me la dejaron a placer. Donde Franklin nunca falla. Minuto 51, nos poníamos por delante. Espero teníamos que aumentar la ventaja. Cosa que no pasó porque Julián Álvarez robó en esta zona muy peligrosa. Donde este jugador, que no sabía quién era la verdad. Número 7 de Argentina. Vaya golazo, me acabo de meter. Ah, no, era el número 23. Fíjate, a lo David Beckham. Me cago en todo. Nos poníamos 2 a 2. Pero Franklin provocó este penalti en el 89. Así que tenía que marcarlo sí o sí. Fallamos en la tanda de penaltis contra Ghana. Pero no íbamos a perdonar. Y Franklin ponía el 3-2. Y ponía prácticamente los dos pies en la final del Mundial de 2026. Donde nos esperaría Portugal. Poco se habla de que nos llevamos el balón porque marcamos un hat-trick. E incluso Ancelotti nos dio la enhorabuena. Ya que nos había fichado recientemente, la verdad es que le alegra que uno de sus jugadores esté en la final del Mundial. Contra Portugal. Wow, chicos, no me lo puedo creer. Hemos llegado a la final del Mundial y nos espera Portugal. Qué casualidad que Messi y Cristiano, pues básicamente no han participado en este Mundial porque ya están mayores para el año en el que estamos jugando el EAFC 24. Pero, espera, ¿que está aquí Cristiano Ronaldo? What? Hola, Cris. ¿Qué tal? Oh, Franklin. Enhorabuena por llegar a la final. Es algo histórico para Estados Unidos. Bueno, la verdad es que sí, ¿eh? O sea, es la primera vez que juego en Mundial y mi primera final. O sea, lo tengo que ganar. He ganado casi todo con el Manchester City. Y ahora he firmado con el Real Madrid como tú, Cristiano. De hecho, tengo tu camiseta. Me la puse el otro día para la presentación. O sea, muchas gracias por venir. De verdad, eres mi ídolo y voy a hacer todo lo posible para ganar. Lo siento. Espero que mañana no te vaya bien, pero sí que triunfes con el Real Madrid. Enhorabuena. Muchas gracias, Cris. Buah, chicos, que haya venido Cristiano a decirme... Bueno, mi pelo. A ver, obviamente me he quitado las rastas, ¿vale? Me he quitado las rastas, pero me las voy a poner antes de la final, ¿vale? Obviamente me tengo que hacer las rastas de siempre perfectamente para el partido, ¿vale? Tenemos que estar... Parece que después de hacerme el peinado, todo ha ido súper bien. Parece un amuleto, así que, chicos, vamos a la final del Mundial 2026. Una Portugal repleta de estrellas, donde el Leao era su mejor futbolista, con una media de más de 90. Pero es que ninguno se queda atrás. Era un equipazo estos de Portugal. Faltaba Cristiano en Portugal, Messi en Argentina. Pero bueno, la verdad es que el partido fue bastante difícil. Aquí Almeida se sacó este tiro donde Turner, la verdad, se la paró. Aquí Franklin casi la mete, pero es que el portero de Portugal estaba inspirado esa noche. Obviamente era el final del Mundial, pero fijaos aquí Franklin lo que hace. Pero el portero se la seguía parando. Franklin, la verdad, estaba un poco frustrado, pero trincao. La verdad, no falló como todas las que tuvo Franklin y puso a Portugal por delante. Así que Franklin se puso las pilas y tenía que poner la batuta, la varita mágica. Tenía que hacer jugar a su equipo. Y con este pase a McKenzie, la verdad, no McKennie, bueno McKenzie, McKennie, lo que sea, marcó el 1-1. Así que la verdad es que se ponía encaminado el partido porque Franklin también puso este pase atrás. Era la final de un Mundial, recordamos. Y Franklin estaba con sed de sangre de marcar su golito. No pudo hacerlo, pero aquí Musa, vaya golazo que metió haciendo el 3-1. Y encaminando la victoria en la final de un Mundial para Estados Unidos. 3-1 contra Portugal, vaya pedazo de Mundial que nos hemos sacado de la manga. No marcamos en la final, pero éramos máximos goleadores. Fijaos el diseño de la copa, está guapo la verdad. Y Estados Unidos era campeón del mundo. Y después de ganar el Mundial, tenemos que volver a Madrid. Y obviamente me he comprado una pedazo de casa increíble. Estamos a las afueras de Madrid. Estamos en una de las villas barra mansiones más impresionantes que vais a ver. Después del contrato que tengo con el Real Madrid. Ganar el Mundial, haber pasado por el Manchester City y ganar la Champions. Pues chicos, somos el futbolista más caro del mundo. Somos el futbolista que más dinero gana. Así que chicos, os presento mi nueva villa. Una pedazo de casa increíble. Bueno, voy a dejar mi Mercedes G63 en el garaje. Y bueno, mira, ya me han traído los otros cochecitos. Que es este Lamborghini. Por aquí tenemos otro Lamborghini. También tenemos aquí un McLaren de la hostia. Y estos son los garajes. Ya lo iré rellenando. Que conecta con la piscina principal de la casa. Que fijaos qué vistas chicos. Fijaos qué vistas a la Sierra de Madrid. Mira, tenemos hasta literalmente un aeropuerto para mí. Para mí solo, ¿vale? Para despegar mi avión privado. No hace falta que yo vaya al aeropuerto de Madrid. Así que perfecto. Fijaos la pedazo de piscina que tengo gigantesca. Y tengo el helipuerto. Que próximamente, bueno, me compraré un helicóptero. Aquí el ascensor para la parte de la casa. Cuya casa es este pedazo de casoplón. Donde tenemos aquí un lugar para pensar. Tenemos aquí el lugar para desconectar viendo la tele. Un mapa de Madrid. Como bueno, se acerca Navidad después también. Aquí, pues bueno, lo que he firmado. La prima del contrato por firmar por el Real Madrid. Está aquí, ¿vale? Es como mi despacho. Tenemos zona de billar. El gimnasio está debajo. Y aquí tenemos mi habitación. Qué pedazo de casa. También con una tele increíble. Luego aquí fuera tenemos la parte de los jacuzzi, ¿vale? Que es una locura. Está muy, muy guapo. Y chicos, Franklin lo ha conseguido. Ha cumplido su sueño. Empezamos en casa de nuestra tía. Jugando en la MLS. Y vamos a jugar con el Real Madrid. Finalmente, Franklin llegó al Real Madrid. Donde tenía una competencia increíble. Había un montón de fichajes nuevos. Un montón de futbolistas en el Real Madrid que eran increíbles. Como Chua Meni. Estaba Camavinga. Estaba incluso De Bruyne. Estaba Federico Valverde con 92 de media. Vinicius. O sea que teníamos competencia. Sobre todo arriba. Que también estaban Colomuani y Darwin Núñez. Franklin no tardó en debutar con la camiseta del Real Madrid. Duró un partido de liga. Ahí en su debut incluso marcó su golito. Y contra la afición del Real Madrid en el Santiago Bernabéu también hizo su propio gol. Franklin había cumplido un sueño. Y esto chicos ha sido la serie de Franklin Futbolista. Espero que os haya gustado muchísimo. Que la apoyéis con un pedazo de like este final. Próximamente subiré la película completa. Y muchas gracias a todos los que me habéis acompañado en esta serie. Que la verdad ha sido un curro bastante interesante. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Un saludo. Yau.